Muy bien, veamos ahora las operaciones que se pueden hacer con los intervalos. Existen muchas operaciones, ¿no? En las cuales vamos a definir entonces cada una de ellas. Bueno, entonces lo que vamos a decir ahorita es que vamos a hacer las operaciones con intervalos. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. En primer lugar, lo que tenemos nosotros sería la unión de intervalos, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera operación, unión de intervalos. ¿Cómo sería la unión de intervalos, profesor? Ah, de la siguiente manera, observa. Obsérvalo así. Diremos, sea de repente un intervalo A, decimos sea un intervalo A, de esta manera, cuando los elementos son A y B. Vamos a ponerle así. A y B. Por ejemplo, ¿no? Y sea el intervalo B, donde los elementos sean C y B. Cualquier opción, ¿no? O sea, no es necesario todavía que sea uno abierto o cerrado, ¿no? Puede ser cualquier opción. El detalle es que nosotros lo que vamos a hacer es unir ellos. Imagínate que cuando tú unes, el intervalo A está en esta parte. O sea, va desde A hasta B. Y el intervalo B estaría, por ejemplo, así. Así. Desde C hasta B. ¿Te fue? Bueno, bueno, el de A era cerradito, ¿no? Y el de B, bueno, abiertito. Entonces, A representa este intervalo que está en el lado. Este es el intervalo B. Mientras que B representa este intervalo. Entonces, la unión de los dos intervalos. Ahí nos va a estar en los extremos. Menos infinito y más infinito. Eso sí, ¿no? Bueno, como te decía, ¿no? Cuando yo uno de esos dos intervalos, entonces iré, profesor, A unión B. Sería simplemente desde A hasta B. O sea, todo. Vas a coger todo lo que se muestra en la figura. Ahí va, profesor. Entonces, cojo desde A hasta B. Obviamente, A cerrado en nuestro ejemplo. Y D abierto. Ese sería, entonces, el intervalo. ¿Qué se puede leer de la siguiente manera? ¿Cómo se puede leer este intervalo? A. El intervalo A unión B se puede leer como... Bueno, para ello necesito definir cualquier elemento X. Podría decir, es el conjunto de elementos X tal que este X pertenezca al intervalo A o X pertenezca al intervalo B. O sea, a cualquiera de esos dos intervalos. Entonces, así es como se puede señalar también esto de acá, lo que tú estás viendo. La unión como un colectivo lógico O. Y así es como vamos a tener nosotros para cuando hagamos problemas. Claro que sí, ¿no? Obviamente, y al final te harás esta respuesta, que es lo que te van a pedir. Obvio, mi propio. Bueno, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, que va desde el intervalo abierto a menos 5 hasta 2 cerrado. Y luego, el intervalo B, que va, bueno, que obviamente está correspondido por el conjunto de elementos 2X, tal que X es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4. Lo que tenemos que hacer acá es transformar esto de acá a un intervalo para que pueda trabajarse mejor. Bueno, entonces, ahí vemos lo siguiente, miradlo. Si hay A, A, ya definido, obviamente, por el intervalo de menos 5 hasta 2, ¿no? O sea, A ya está definido por un intervalo, hay ni un problema. El problema está en B. B está definido como un conjunto de elementos 2X, tal que X es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4. Tal y como lo podemos ver ahí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es transformar esto de acá a lo que están viendo ahí. Entonces, digo, por hacer X es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4. Lo que voy a hacer en primer lugar es multiplicar por 2 al X para que sea 2X. Entonces, digo, por hacer multiplicarlo por 2, sería acá 2X. Mayor o igual que menos 1 por 2, menos 2. Y menor que 4 por 2, 8. ¿Te acuerdas? Entonces, ya tengo yo el intervalo B. Bueno, B pertenece, entonces, o B es igual a intervalo que va cerrado desde menos 2 hasta 8. Pero en este caso es abierto. Ya, ahora sí. Ahora con estos dos detalles lo que yo puedo hacer es graficar la unión, ¿no? Porque me están pidiendo A unión B. Entonces, por eso voy a hacer la unión de ambos. Sería de la siguiente manera. A ver, acá está, entonces, en este caso el intervalo A vendría a ser desde menos 5 hasta 2. Entonces, por acá pongo más o menos menos 5 y por acá más o menos estaría 2. Entonces, ese sería el intervalo A. Desde menos 5 hasta 2. Por supuesto. Bueno, este es el intervalo, ¿no? Obviamente, tal y como puedo observar, el 5 es abierto, el menos 5, perdón, es abierto. Y el 2 es cerrado. Ahí está. Cerradito el 2. Perfecto. Ahora, esto yo lo voy a unir con el intervalo de B que va desde menos 2 hasta 8. La aprobación B iría desde menos 2. Menos 2 más o menos estaría por acá. Y ese menos 2 sería hasta 8. O sea, está por acá más o menos. Entonces, sería, profesor, desde menos 2 hasta 8. Este sería el intervalo B. En menos 2 es cerrado. Y en 8 es abierto. Bueno, y este sería el intervalo B. Entonces, ya tenemos A, lo que tú estás viendo. Entonces, digo, profesor, esto es lo que usted está viendo. Este de acá es A. Y B es este otro de acá. Ahora, ese es B. Y la unión, obviamente, vendría a ser todo, ¿no? Desde el límite inferior hasta el límite superior. Este de acá es A unión B. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gráficamente, entonces ya lo hemos determinado. ¿Y cómo es ese intervalo, profesor? Ah, ya. Ese intervalo sería desde menos 5 abierto hasta 8 abierto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, esta sería la respuesta a lo que nos están pidiendo, por si acaso. Nos pedían determinar el intervalo unión, obviamente, de A y B, y este de acá sería desde menos 5 hasta 8 abierto, abierto. Eso es un intervalo totalmente abierto, por supuesto. Así de fácil y sencillo como todas. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, cuyos elementos son X medios menos 1, tal que X es mayor que 2, pero menos igual que 8. B, cuyos elementos son 3X menos 8, tal que X es menor que 3. Muy bien, entonces, de estos elementos que estamos viendo, que obviamente están definidos los reales, vamos a determinar entonces la unión de los intervalos A y B, tal y como podemos observar. Este intervalo, entonces, obviamente tiene que expresarse tal y como se dice, ¿no? Intervalo, porque ahorita está en forma de conjunto. Entonces, ¿cómo lo haríamos, profesor? Bueno, así, tenemos entonces acá, profesor, inmediatamente A es el conjunto, los elementos son X medios menos 1, tal que, obviamente, X es mayor que 2, pero menor o igual que 8. Bueno, así sería, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hacer es, a partir de este X, llegar a esta expresión, que me están pidiendo, obviamente, ¿no? Entonces, yo digo, profesor, X es mayor que 2, pero menor o igual que 8. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividirlo entre 2. Para dividirlo entre 2, obviamente, este de acá sería X medios, ¿no? Lo que se está dividiendo entre 2. Entonces, sería mayor que 2 entre 2, sería 1. Y luego acá es menor o igual que 8 entre 2, sería 4. Ahora le restamos 1 a cada uno de ellos. Veremos entonces, profesor, restándole 1, sería entonces, X medios menos 1, mayor que, acá sería 1 menos 1. Bueno, 1 menos 1 es 0. Y esto es menor o igual que 4, ¿no? El menos 1 sería 3. Ya, perfecto. Esto yo ya lo puedo plasmar acá, en una gráfica, obviamente, para poder representarlo, ¿no? Para poder expresarlo. Entonces, digo, profesor, acá es la gráfica que usted está observando. Bueno, acá tengo los extremos. Y el intervalo, obviamente, A, sería desde 0 hasta 3. Y bueno, entonces, profesor, el intervalo A va desde 0 hasta 3. Más o menos, ahí se está. Ahí está. Claro que sí. Obviamente, abierto en 0. O sea, en 0 es abierto. Y el 3 es cerrado. En 3 es cerrado. Y este sería, entonces, el intervalo. Este sería el intervalo A, entonces. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo con él? Claro que sí. Pero entonces, profesor, este es el intervalo A. Ahora me faltaría determinar el intervalo B. Claro, tomando en cuenta que, obviamente, B también tiene su regla, que sería esta. Entonces, digamos, profesor, para el caso de B, sería B igual al intervalo que es 3X menos 8. Tal que X es menor que 3. Muy bien, profesor. A partir de esto, voy a construir esto de acá. Primero, dice que X es menor que 3. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Como es 3X, le multiplico por 3. Por 3, profesor. Ya está. Entonces, sería por 3, acá, 3X, menor que 3 por 3, 9. Y ahora le resto 8. Y ahora, entonces, profesor, A este de acá, le voy a restar 8. Entonces, sería 3X menos 8, menos que 9 menos 8, sería 1. Ahí. Entonces, el intervalo B, ¿por qué lo voy a poner? Sería igual a, como es menor que 1, obviamente no hay límite izquierdo. Sería desde el menos infinito hasta 1. Abierto, ¿no? Es menor que sería. Perfecto. Entonces, ese sería el de progresión. B, entonces, está yendo desde el menos infinito. O sea, desde este extremo que está viendo, ¿no? Desde el menos infinito. Acá está el más infinito. O sea, desde el menos infinito, obviamente, hasta el número 1, que también es abierto ahí. O sea, hasta 1, hasta acá. Y bueno, el de 7 acá también es abierto. Luego, lo que hacemos es unirlo. Este de acá sería, obviamente, el intervalo B, ¿no? B sería este de acá, entonces. 30, ¿podríamos lo de progresión? Claro que sí. Entonces, obviamente, la unión de A y B, que es lo que me están pidiendo, sería todo el conjunto A y B. O sea, sería desde aquí, bueno, todo esto, hasta 3. Este de acá es A unión B, entonces. Entonces, profe, ¿y a qué será igual esto? Bueno, esto será igual. Bueno, desde acá sería desde el menos infinito. Intervalo abierto desde el menos infinito hasta el límite derecho, que sería 3. Hasta 3 cerrado. Bueno, entonces, esta sería la de la repetida que te estaba buscando, ¿no? Porque te pegan el intervalo y el conjunto unión, obviamente, ¿no? O sea, que uno de los dos intervalos. La hemos unido a días de venta. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí.